Hola, estamos acá esperando a lo más selecto de nuestras amistades de Bogotá para iniciar una vez más un asado en la casa, dado que no podemos ir a ninguna parte esperando a Tamara Irse, que es el candidato de nombre, es más elegante en este momento, más preferido. ¿Cómo es Stefan? Hola. Hola. ¿Quién está aquí, Stefan? Así. ¿Dónde está este bebé? ¿Tamara de...? No, Tamara Irse. ¿Tamara de... ¿Tamara de... ¿Tamara de... Tame la misma... Hey, tú, muchachita de mi vida, dame un beso Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor sembré, te ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso Mira, nada, sabrosito Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Pálida flor, me sonrió, mas su sonrisa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso When you're gonna stop breaking my heart I don't wanna be another one Paying for the things I've never done Don't let go, don't let go to my life My life Don't let go to my life Don't let go, don't let go To my life, to my life Don't let go, I can't fix all those lies Oh baby, baby, run, but I'm running to you You won't see me cry, I'm hiding the inside My heart is in pain, but I'm smiling for you Oh baby, I'll try Que nos cumpla feliz Oh baby, you won't see you Oh baby, you won't see me cry, I'm sorry Oh baby, you won't see me cry, I'm starving for you ¡Gracias! ¡Gracias!